nuestro webinar de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. No estamos en directo todavía. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a los posgrados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto. Saludamos a todas las personas que están conectadas a través de todos estos dispositivos digitales. Y a propósito, ese es el tema de nuestro webinar. Queremos hablar un poco de la comunicación como sistema de control y, por supuesto, esta comunicación como sistema de control pasa por estos dispositivos. Bienvenidos a todos. Estamos aquí con dos de nuestros tres invitados e intentando conectar a nuestro tercer invitado, que es Germán Muñoz. Saludamos entonces a Omar Rincón. Omar, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación y por estar aquí. Gracias. Creo que tienes apagado el micrófono, Omar. Viste. Era para que no me vigilaran. Entonces, un saludo a todos y que estén muy bien. Saludes a Paco, a vos y a los que se han podido conectar, porque pues apenas se abre, la gente puede comenzar a conectarse. Entonces, esperamos que hayan podido conectarse. Así es. Vamos esperando a que la gente se va conectando en la medida en que arranca este en directo. Todos los que estamos aquí estamos aprendiendo cómo funcionan también estos procesos. Francisco Sierra, bienvenido. Francisco está en España en la Universidad de Sevilla y desde Sevilla nos está acompañando con estas horas de diferencia. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Francisco. Bienvenido a nuestra universidad, como siempre. Muchas gracias, decana. Un saludo a Omar. Muy buenas noches desde Sevilla. Son las nueve de la noche en la capital andaluza y un placer poder compartir con Omar y con Germán ideas sobre nuestro presente futuro. Bueno, muy bien. Entonces, para comenzar y motivar un poco este encuentro en el que queremos hablar de la comunicación como dispositivo de control, quisiera compartirles estas primeras imágenes sin deseo hacer ningún spoiler a nadie, invitarlos a ver o por lo menos tener estas imágenes que son imágenes de dos de los capítulos de la serie Black Mirror, la serie dirigida por Charlie Brooker. Y este es uno de esos capítulos donde se ilustra las consecuencias en una sociedad donde vivimos de los likes y de los puntajes. La historia de Lacey, que desea tener los mejores puntajes porque eso le va a permitir tener una mejor opción para casarse, para comprar casa, etcétera. Y la última imagen, la del costado derecho, donde vemos como ella de un 4.2 de puntajes adquiridos a través de las redes, termina en un 3.1 y al final del capítulo, que ya lo podrán ver en su momento, pues las consecuencias que esto trae en su vida social. Un poco para motivar las cosas que queremos hablar en este webinar. Y aquí tenemos unas segundas imágenes de otro capítulo, el capítulo Blanca Navidad, de esta misma serie. Las imágenes en las que la esposa de Joe lo elimina, por decirlo así, de su vida social. Y la manera como él termina siendo visto y como él termina viendo en este último recuadro a su esposa y a su hija. Una serie que nos invita también a pensar es el uso de estas tecnologías, los procesos de comunicación, los dispositivos de control, las huellas que dejamos a través de todas estas tecnologías y dispositivos de información y de comunicación. En el costado izquierdo abajo, en esta presentación, vemos también otra parte del capítulo Blanca Navidad, que tiene que ver con el manejo de nuestras conciencias a través de otros dispositivos informáticos. Esto, como decía, para motivar un poco el inicio de esta conversación y que, pues, va por ahí, va por pensar un poco en, bueno, ¿cuáles son esas transformaciones que la gran conectividad y esa casi ubicuidad en la que estamos viviendo hoy y de la que algunos nos habíamos marginado por un largo tiempo, pues, se hacen mucho más visibles en este tiempo y en este momento. Estamos obligados a vivir prácticamente, ¿no? Obligados a utilizar estas tecnologías, hacer este encuentro de esta manera, seguir nuestros debates académicos de esta forma. Y, pues, voy a comenzar dándole la palabra a Francisco Sierra. Vamos a tener dos rondas de intervención de nuestros invitados. La primera de ellas, la idea es que cada uno de ustedes pueda describir, de alguna forma, cómo ven estas realidades de lo que significa la comunicación como dispositivo de control. sobre todo en esta era de la conectividad. Y ya luego, en una segunda ronda, veremos otra perspectiva. Así que, si quiere, comenzamos con el profesor Francisco Sierra de la Universidad de Sevilla, contándonos su perspectiva en este sentido. Muy bien, muchas gracias, Lía. Yo hablaría de cinco hipótesis exploratorias para hablar de este escenario de la comunicación como dominio en esta cultura, empezando por la experiencia y la experiencia que estamos viviendo para hacer una crítica de la comunicación como dominio en estas cinco tesis que voy a resumir muy brevemente, en la de estar confinados en una transformación radical, en nuestro caso de la universidad, para la enseñanza a distancia de una universidad centenaria, pero que además no tiene tradición o no tiene una cultura o hábito de trabajar con las nuevas tecnologías y modalidad a distancia. Y en ese ámbito nos vimos obligados en los últimos días los profesores de toda la Universidad de Sevilla, la segunda más grande de España, a utilizar nuevas tecnologías para impartir los conocimientos por la suspensión de las clases hasta el mes de septiembre de momento, por lo pronto. Y entre las experiencias nos tocó a algunos docentes utilizar una herramienta, Blackboard, es una herramienta privativa, y la primera hipótesis que quería formular es justamente la que señalaba en la introducción, de que de algún modo estamos viviendo en una época que podemos llamar que se sitúa ante la necesidad de hacer una reflexión en términos de biopolítica y de cuestionar algunos de los elementos que estamos viviendo en esta situación de confinación, en la que la tendencia a depender de las tecnologías es mayor, si cabe, que en la llamada cotidianidad normal. Pero hablar de confinamiento y de biopolítica plantea un elemento, utilizando la metáfora de Black Mirror, de este mundo, de este espejo negro en el que no hay reflexividad, en el que no podemos pensar más allá de la tecnología, por tanto de un presente dominado por esta biopolítica, es un poco un juego de palabras con la propia idea de Blackboard, esta plataforma privativa que nos ha obligado, rectorado a utilizar en la Universidad de Sevilla. Y es justamente lo que no explica este universo tecnológico, que es la caja negra. El pensamiento moderno occidental positivista gusta mucho de las cajas negras y reniega de la caja negra. Y la caja negra, en este caso, básica, que ilustra que a la vez que se ha dado el confinamiento y la gente no se puede mover, la dependencia de las telecomunicaciones con estos dispositivos no nos explican algo básico, es quiénes son los propietarios de estas tecnologías. Es decir, en términos de economía política de la comunicación, ¿qué nos está pasando a través de estas redes que hay que recordar que están concentradas, que tienen propietarios y que también marcan unas formas de interactuar o de manejo de la información que afecta gravemente? El hecho de que no tengamos en la Universidad de Sevilla software libre, sino una plataforma Blackboard privativa, no solo limita el hecho de que la gran parte, la mayoría de la humanidad se esté conectando por Teams, por Zoom, por Blackboard, por estas herramientas que tienen una procedencia, una estructura de propiedad y una forma de control con un origen y, por tanto, también con una cultura que se transfiere o que se proyecta a través de estas tecnologías, es la caja negra que deberíamos empezar a plantear en este mundo Black Mirror. Es decir, la ausencia de reflexividad sobre quiénes son los propietarios de estas herramientas y cómo se proyecta esa difusión de las innovaciones en la que en una situación de confinamiento empieza a ser central para nuestra convivencia y para nuestro desarrollo. Señalaríamos una segunda hipótesis, fundamental también para pensar este escenario de desarrollo que estamos viviendo, que la podríamos denominar en este sentido la hipótesis básica de la libertad informativa en cuanto a las condiciones que son estructurales y que tenemos que conocer, también las posibilidades que plantea el desarrollo y, de algún modo, desnaturalizar un proceso que viene siendo muy popular, la idea de las fake news y que haríamos una enmienda a la totalidad en el sentido de cuestionar hasta qué punto existen las fake news. Primero, si lo analizamos desde el punto de vista de lo que algunos denominan el capitalismo de plataformas digitales y que asignan, básicamente, a las redes sociales la posibilidad de la proliferación de este tipo de formas de desinformación, de manipulación informativa. Si uno hace una historia de los medios y de la comunicación, descubriría que las llamadas fake news, que la desinformación y la manipulación informativa, se ha dado ampliamente en los medios periodísticos, en los medios mainstream, en los medios convencionales de la información, mucho antes, con mayor intensidad, con mayor constancia, de manera regular, en esos medios llamados periodísticos, mucho más que en las redes sociales. Pero pareciera que con las redes sociales ya ha habido debates interesantes, por ejemplo, con la pandemia en España, hubo una polémica con una pregunta del Centro de Estudios Sociológicos sobre si era necesario regular la desinformación y los bulos porque estaban afectando al orden público, de algún modo no cumplir las reglas de confinamiento por razones de salud pública. Y esto plantea esa confrontación entre los medios de información como que fueran fiables y las redes sociales como un espacio no regulado y que proliferan los bulos, la desinformación y la fake news como si fuese algo espontáneo o natural. Viendo los antecedentes del modelo de propaganda desde la guerra del Golfo a Libia, Siria, Venezuela, Colombia o el golpe de Estado que ha habido en Bolivia, llegaríamos a una conclusión bien distinta. Las redes, por supuesto, que tienen formas de desinformación y manipulación, pero los medios periodísticos, más y con mayor intensidad, si cabe, a este respecto. En este contexto, la tercera hipótesis que nos debería preocupar es justamente cómo se están utilizando esas redes digitales. Hay datos de un estudio reciente que se ha hecho en España en el que se constata que cuatro de cada cinco usuarios reciben falsas informaciones a través de la red. Conocemos la experiencia en el caso europeo de Steve Bannon, el asesor de Trump y de Moveman, este proyecto de la extrema derecha en el que han penetrado no solo por WhatsApp, que es en el 70% de los casos el espacio de mayor proliferación de fakes, sino en nuevas redes en las que están participando activamente incluso como accionistas, como TikTok. Es decir, estamos hablando de una nueva guerra, la llamada guerra híbrida, guerra irregular en las redes, en las que se siembra un malestar que afecta a la confianza de la democracia, a la propia credibilidad de los medios periodísticos, a la radicalización de posiciones antagonistas en el espacio social, instaurando una suerte de sentido común, hegemónico, de ideas políticamente correctas que la población replica, entre otras razones porque, como explica la teoría del rumor, cuando las fuentes son muy concentradas, no hay canales de expresión ciudadana y la ausencia de pluralismo interno es notorio, normalmente el grado de credibilidad que da la gente a informaciones por disparatadas que sean, que le llegan por cualquier conducto, más aún si es personalizado, como el WhatsApp, adquieren una mayor credibilidad. Y se ha estado utilizando este tipo de herramientas en procesos de intervención, en guerra, en el caso concreto de Steve Bannon y de Moveman, en Europa, una red de extrema derecha con el fin de reinstaurar, no sabemos bien qué orden neoliberal en un escenario, francamente, que pone en peligro las formas de democracia y en el que tendríamos que discutir el sentido de la regulación y las políticas. En la segunda intervención hablaré de algunas propuestas, pero es un tema que sí es importante señalarlo porque cuando hablamos de comunicación como dominio hay que ser conscientes que en las redes se está desplegando una forma irregular de guerra, una guerra psicológica, activa, permanente y que amenaza gravemente las formas de institucionalidad y democracia. Cabe decir que además también la credibilidad del periodismo se ve agravada por un contraste, primero, porque muchos medios periodísticos están dando espacio y difundiendo estos bulos y en segundo lugar por la crisis de desgaste de credibilidad de mediadores en un escenario que tiene que ser ya con la revolución digital. Los cambios en lo digital están afectando a los modelos tradicionales de producción informativa, de organización de los medios y de los propios mediadores en su rol social. La cuarta hipótesis que sí tendríamos que discutir o de algún modo problematizar es el Big Data y el control de esta información en la era de la inteligencia artificial, de la robotización incluso de la producción de noticias, lo que algunos han llamado el algoritmo, nos tenemos que plantear para qué se están midiendo los datos. Cuando nos están extrayendo datos y se sistematiza, ¿para qué? Hay un gran filósofo, sociólogo español, ya fallecido, Jesús Ibáñez, que siempre señalaba que uno mide para tomar medidas. Si alguien está explotando los datos es para establecer estrategias de marketing, de control, de algún modo, de manera no democrática, de fiscalización y de poder. Si la información es poder, el Big Data es la concentración extrema de poder donde no hay regulación a pesar de que hay datos y leyes de la transparencia en muchos países. Pero en cuanto a este manejo, llama la atención que los debates, por ejemplo, en la prensa internacional sobre Rusia, el caso de Ucrania, el caso de China, las elecciones estadounidenses, se pone el énfasis casi siempre en los gobiernos y los estados, pero quien más tiene datos y controla esta medición puntual y de manera extensa el espacio y a lo largo del tiempo es básicamente las grandes corporaciones de los GAFAN. Empezaba antes con la economía política. En la primera hipótesis, la caja negra que nadie explica es quiénes son los propietarios y en este caso quiénes están explotando los datos. No son los estados fundamentalmente. Ha habido un desplazamiento de los años 80 de los sistemas de información pública a las grandes corporaciones que hoy día los GAFAN, grandes compañías como Amazon, como Google, como por supuesto Microsoft o Facebook, tienen un control casi absoluto en el que está en juego la propia tragedia de los comunes y la comunicación y la ciencia aplicada de lo común, pues tenemos un sistema informativo en el que lo común y la información pública está siendo expropiada y privatizada por grandes corporaciones que actualiza incluso algunas hipótesis que tenía un gran crítico de los medios canadienses, Dallas Smile, que inició los estudios de economía política y señalaba que lo que venden los medios no es espacio y tiempo para la publicidad. Lo que venden los medios es a la gente, a la audiencia, a los paquetes. Hoy queda muy claro que el control de la comunicación pasa por nuestros propios datos personales. Tenemos regulaciones que podríamos calificar decimonónicas en cuanto a manejo de información, privacidad, transparencia y tenemos un problema grave en este sistema de Big Data, en la inteligencia artificial que es la tecnocracia extendida de informáticos, programadores que dominan, clasifican, establecen jerarquías y formas de acceso a la información sensible o sustancial que colaborativamente o de manera complementaria son extendidos gracias a los sistemas de videovigilancia, lo que algunos denominamos la hipótesis Echelon una red de espionaje tienen un fabuloso ensayo de profesor Alma Matelar Un Mundo Vigilado que reconstruye esa amplia historia desde la segunda posguerra mundial hasta nuestros días para conocer los sistemas de videovigilancia global que se han extendido y que se han acentuado con la vida de manera notoria. Y terminaría con una quinta hipótesis en esta primera ronda de intervención que es un tema poco tratado y en los últimos años acabo de terminar un ensayo sobre marxismo y comunicación que iba a salir inicialmente ahora en el mes de mayo pero con la pandemia pues saldrá probablemente en julio o en septiembre ya. Y uno de los temas que abordamos es la economía política del tiempo. El sistema de control decía un clásico de los estudios culturales se da en el espacio y en el tiempo. En el espacio es evidente que los medios con el concepto de penetración de difusión ocupan todo nuestro espacio del doméstico y el espacio público pero poco hemos reflexionado sobre el tiempo. Cuando se habla de economía de la atención en las redes digitales de los nuevos sistemas de información las formas de dominio se dan fundamentalmente en la regulación temporal. Un gran marxista Moisés Ponson hace poco falleció hizo un trabajo sobre la teoría del valor de Mars centrado en el tiempo y señalaba que como todos sabemos la teoría de la alienación y del control del dominio y la explotación que criticaba Mars es en cuanto al tiempo por el cual nosotros prestamos nuestra vida para recibir un salario. Ese tiempo se ha ampliado con el nuevo capitalismo cognitivo con las formas de desarrollo de las redes tecnológicas está documentado por la sociología del trabajo que las horas dedicadas a tareas productivas de la mayoría de la población mundial se ha incrementado a través de las nuevas tecnologías y a través de las nuevas tecnologías también se está expropiando nuestros datos y generando valor aunque no hay una relación salarial cuando estamos navegando en las redes cuando estamos intercambiando información cuando producimos contenidos en nuestros perfiles en internet. Decía irónicamente un colega de aquí de la Universidad de Sevilla que uno no tiene muy claro si hoy día es profesor investigador o productor de aplicaciones de formularios y de señales y sistemas de información de plataformas digitales que no son propias son ajenas en la mayoría de los casos pero este tema de la economía política del tiempo es importante porque el control de la comunicación en este caso tiene que ver con la colonización de nuestro tiempo y nuestro espacio y con el trabajo de captura de toda la creatividad de todo el trabajo vivo que desempeñamos a través de las redes en las que no hay una relación salarial pero sí hay una producción de valor y sobre todo hay una expropiación del tiempo cada vez dedicamos más tiempo a actividades de intercambio en estas plataformas y menos a otro tipo de consumos culturales o de reproducción social la familia las relaciones sociales interpersonales y es un elemento que algunos colegas como profesor Vicente Romano trabajó sobre el tiempo desde una perspectiva marxista y en este ámbito sí habría que problematizar de qué manera nuestras relaciones mediatizadas por las tecnologías están controlando nuestra vida cotidiana en parte colonizando el tiempo de vida como un tiempo de producción de valor en este nuevo horizonte hay alternativas sobre este escenario luego en la segunda ronda de intervenciones y formularé algunas propuestas pero estas cinco hipótesis que son exploratorias que a modo de introducción pedagógica sirven para problematizar cuestiones sustanciales pues conectarían el tiempo de nuestra cotidianidad con esa caja negra de los GAFAN de las grandes compañías productoras de software y de hardware y que de algún modo fiscalizan la actividad económica más del 80% de la actividad económica centrada en esta gran revolución que es la revolución digital que tanto ha transformado nuestro sistema de información lo dejo ahí y después retomamos algunas ideas al respecto pues muchas gracias Francisco por estas cinco hipótesis que abren un panorama bastante amplio como nos habíamos propuesto con este tema de la comunicación como sistema y dispositivo de control vamos a escuchar ahora el punto de vista del profesor Germán Muñoz que ya está con nosotros Germán muy buenas tardes bienvenido Germán es director de nuestra maestría en comunicación educación en la cultura muy buenas tardes y Germán estamos en nuestra primera ronda de presentar o mostrar un poco cuáles son las realidades que tenemos frente a esta perspectiva de la comunicación como sistema de control bienvenido buenas tardes ya disculpa que tenía el micrófono cerrado buenas tardes ¿me escuchan bien? sí escuchamos perfectamente gracias un gusto encontrarme con esta mesa con Omar obviamente con Paco contigo Eliana con toda la audiencia que se encuentra en este momento conectada le ruego el favor a Jason de colocar la presentación que envía su correo yo mientras hace esta cuelga la presentación pues introduzco brevemente en particular me interesa en esta establecer la relación entre comunicación y control que creo yo que requiere de entrada cuatro grandes claves de interpretación a cada una de estas pues haré dedicaré algún tiempo como aparece en la pantalla esta relación yo la propondría pasa a la siguiente por favor en las cuatro hipótesis que aparecen en la pantalla a continuación siguiente por favor Jason gracias estas son las cuatro grandes la anterior por favor estas son las cuatro claves de interpretación yo diría entonces que en primer lugar hemos normalizado globalmente el estado de excepción lo estamos llamando la nueva normalidad en otras épocas hemos hablado de estado de sitio de estado de conmoción de estado de alarma hoy la excepción autoriza decretos ley cierre de fronteras toques de queda confinamiento obligatorio ejercicio precario de la supervivencia para muchos clausura de escuelas y de espacios de encuentro y en términos amplios miedo a la vida social la segunda clave de interpretación me permite hablar de una matriz de realidad que es el modelo bélico y medicalizado estamos en guerra contra un enemigo invisible en Colombia y países vecinos durante años hemos convivido con el enemigo interno es decir con la subversión y el comunismo pero después de los acuerdos de paz se ha decretado su exterminio indolente y ha sido gota a gota hoy el nuevo enemigo es invisible lo cual justifica una guerra global como salida a la actual crisis socioeconómico sanitaria en tercer lugar pienso que estamos en tránsito de lo comunitario a lo inmunitario el otro el nosotros es contagioso se suprime entonces el concepto de humanidad que comparte que convive que comunica que afecta y es afectada y la cuarta clave yo la propongo entendiendo que la estrategia fundamental en este cambio de época es la ciber vigilancia comunicativa mediada tecnológicamente es lo que se está llamando en todas partes la nueva normalidad todo lo anterior estas cuatro claves producen en este momento algo que se podría llamar aislamiento virtuoso proclamado por los discursos mediáticos en paralelo con la responsabilidad individual y con ese estado de excepción de la primera clave que son las armas de acción letal contra la peste quienes van a caer en este aislamiento virtuoso los más vulnerables los que llamaría Bembe los que no merecen vivir es decir los pobres los migrantes las minorías étnicas los otros enfermos los opositores los insurrectos los condenados de la tierra como diría Fanon entramos entonces a mirar un poquito más detalladamente cada una de estas cuatro claves siguiente por favor la primera yo la leería en términos de una propuesta que en términos de Néstor García Canclini se llamaría justamente desciudadanización Néstor García García Canclini levanta su voz para hablar de una vigilancia corporativa generalizada de una dictadura sanitaria en el mismo tono Ignacio Ramonet alerta que hace apenas unas semanas decenas de protestas populares se habían generalizado a escala planetaria de Hong Kong a Santiago de Chile pasando por Teherán Batgat Beirut Argel París Barcelona Bogotá el virus las ha ido apagando una a una a medida que se extendía rápido furioso por el mundo a las escenas de masas festivas ocupando calles y plazas suceden las insólitas imágenes de avenidas vacías mudas espectrales y Paul Preciado habla de una prisión blanda de políticas que se reproducen ahora sobre los cuerpos individuales como las políticas de la frontera y las medidas estrictas de confinamiento e inmovilización que hemos aplicado durante estos últimos años a migrantes y refugiados hasta dejarlos fuera de toda comunidad durante años los tuvimos en el limbo de los centros de retención ahora somos nosotros los que vivimos en el limbo del centro de retención de nuestras propias casas en palabras de otros pensadores se escucha que el lugar de los ciudadanos en la globalización fue diluyéndose a medida que hemos empoderado a los gigantes de la electrónica los que ya nombró antes Francisco Google Apple Facebook Amazon a quienes hemos entregado nuestros datos para que los revendieran y nos controlaran la cancelación de la ciudadanía se extrema en la pandemia China posee 400 millones de cámaras en sitios públicos una por cada cuatro habitantes y nos impresiona por su capacidad de detectar en cada cuadra comportamientos peligrosos en Colombia conocemos un estado autoritario que también espía ilegalmente desde hace años a sus ciudadanos por otro lado aunque la solidaridad ciudadana suele ser de alta intensidad es de corta duración nos preguntamos por tanto si van a cambiar los ciudadanos gracias a esta solidaridad cuando se conecten permanentemente si van a reafirmar su ciudadanía cuando estén en las redes los vecinales los colegas los amigos los familiares todos aquellos que podrían generar una nueva ciudadanía pero hoy sabemos que miles de trabajadores migrantes jubilados jóvenes son prescindibles y nos preguntamos cuáles son los límites en una economía con formato electrónico dominante la rápida recuperación sanitaria y económica de china cuyo capitalismo se sostiene en el disciplinamiento obliga a pensar en el liderazgo económico que puede tomar el gigante asiático y el impacto que tendrá en américa latina donde es primer o segundo inversor en varios países si china extiende su dominio económico su prestigio sanitario y sociocultural exportará también el disciplinamiento que alternativas tenemos al reemplazo de un imperio por otro cuando la caída de las economías y el empleo empeore el malestar en algunos países los virajes políticos han sido liderados también por iglesias ultraconservadoras por sectores de extrema derecha como en brasil en otros países a través de elecciones o mediante sumisión consentida a un caudillo como en colombia entonces que esperar de los ciudadanos las urgencias de una dictadura sanitaria que agrandan el papel de los grupos armados no pocos mafiosos en todos los países afectados y que avalan la vigilancia permanente y generalizada la segunda clave que yo la llamaría el modelo bélico y medicalizado de realidad habla de la declaración de guerra global al virus que autoriza salidas extremas una es usar el sistema computarizado gracias a los dispositivos de los teléfonos móviles las tarjetas de crédito débito que calculan cuánta gente estuvo cerca del infectado ya están funcionando masivamente aplicaciones para smartphones pensadas para tener un mayor control sobre la expansión del virus mediante el seguimiento digital de los ciudadanos presentes en zonas de contagio o que padecen la enfermedad todo lo cual pasa por encima del riesgo de intrusión en la privacidad la aplicación almacena toda la información de cada ciudadano y sus cercanos también permite realizar un seguimiento por dispositivo vía satélite GPS de cada persona sospechosa si esta sale de su área de confinamiento asignada la aplicación lo sabe inmediatamente y envía una alerta tanto al sospechoso como al oficial que controla la zona la multa por desobediencia puede alcanzar hasta 8000 dólares no cabe duda de que el rastreo de los teléfonos móviles aunque sea para una buena causa diría yo entre comillas abre la puerta a la posibilidad de una vigilancia masiva digital tanto más cuanto que las aplicaciones identifican a cada instante donde estás y pueden compartirlo todo con el estado cuando pase la pandemia esta será la nueva normalidad el estado accederá también a los expedientes médicos de los ciudadanos a otras informaciones que hasta ahora están protegidas por la privacidad la vigilancia sanitaria será la excusa para controlar mejor la sociedad como ya lo hace el ejército colombiano con periodistas sindicalistas defensores de derechos y opositores paraísos de la ciber vigilancia como Corea del Sur Singapur Taiwán y sobre todo China se convierten en los modelos del porvenir sociedades en las que impera una suerte de panóptico global en donde la intrusión en la vida privada y la hipervigilancia tecnológica se han convertido en algo habitual preocupa mucho entonces que en una reciente encuesta de opinión en Europa sobre la aceptación o no de una aplicación en el teléfono móvil que permita rastrear a los infectados por el coronavirus mostró que el 75% de los encuestados estaría de acuerdo gobiernos democráticos no dudan en vigilar mejor a los ciudadanos usando medidas excepcionales permanentes la cibervigilancia y el biocontrol esta mañana en un noticiero yo escuchaba hablar de unos cascos inteligentes de la policía china que usan los policías una policía sanitaria cascos con los cuales se tiene control inmediato directo sin ningún dispositivo diferente de la temperatura de todos los que enfoca el casco y de los datos del big data que se encuentra en el rostro identificado de cada uno de ellos siguiente por favor la tercera clave yo la nombraría en términos de el tránsito de lo comunitario a lo inmunitario y me valgo de la reflexión de Paul Beatriz preciado menos conocido que los pensadores nombrados anteriormente quien reflexiona a partir de Foucault que fue víctima mortal de un virus me impresiona su lectura de lo inmunológico este momento histórico pone el acento en la palabra inmunología curiosamente comunidad e inmunidad comparten la misma raíz munus que en latín era el tributo que alguien debía pagar por vivir o formar parte de la comunidad la comunidad es un grupo humano religado por una ley y una obligación común pero también es una ofrenda la vida buena y bella compartida es lo que se llama la comunidad el sustantivo inmunidad en cambio niega el munus el inmune entonces posee un privilegio que lo exonera de los deberes societarios que son comunes a todos hay una jerarquía entre aquellos cuerpos que están exentos de tributos los que son considerados inmunes y aquellos que la comunidad percibe como potencialmente peligrosos los no inmunes que serán excluidos en un acto de autoprotección sabemos que es potestad de la autoridad sacrificar otras vidas en beneficio de una idea de su propia soberanía el estado de excepción normaliza esta insoportable paradoja la alemania nazi caracterizó a una parte de su propia población los judíos los gitanos los homosexuales los discapacitados como cuerpos que amenazaban la soberanía de la comunidad aria y decidió inmunizarse contra ellos la compresión inmunológica de la sociedad fue caldo de cultivo del nazismo que ha perdido en Europa legitimando las políticas neoliberales de gestión de sus minorías racializadas y de las poblaciones migrantes el virus actúa a nuestra imagen y semejanza no hace más que replicar materializar intensificar extender a toda la población las formas dominantes de gestión biopolítica y necropolítica que ya estaban trabajando sobre el territorio nacional y sus límites de ahí que cada sociedad pueda definirse por la epidemia que la amenaza y por el modo de organizarse frente a ella el padre Francisco de Ruh colombiano ha sentenciado la pandemia singular de Colombia es nuestro conflicto armado y las innumerables formas de corrupción que lo alimentan cuáles son las vidas que estamos dispuestos a salvar cuáles aquellas que sacrificaremos en el contexto de esta mutación lo esencial es la transformación de los modos de entender la comunidad humana y la inmunidad donde el virus opera que se convierte luego en estrategia política COVID-19 ha desplazado las fronteras del territorio nacional o transnacional hasta el nivel del cuerpo individual el cuerpo tu cuerpo individual como espacio vivo como entramado del poder como centro de producción y consumo de energía se ha convertido en el nuevo territorio en el que las agresivas políticas de la frontera que llevamos diseñando y ensayando durante años se expresan ahora en forma de barrera y guerra frente al virus la nueva frontera es la mascarilla el aire que respiras que debe ser solo tuyo la nueva frontera es tu epidermis el nuevo centro de confinamiento es tu piel cuarta y última clave hablamos entonces de cibervigilancia comunicativa la última de las claves que es ahora determinante para comprender la relación entre comunicación y control es el lugar estratégico de la cibervigilancia en esta sociedad digital pasamos de formas de control disciplinario arquitectónico a formas de control mediático cibernético de la población las prácticas estatales de biovigilancia y control digital se han normalizado se han convertido en necesarias para mantener una cierta idea de la inmunidad un modelo de sociedades blancas y puras abiertas en su interior pero totalmente cerradas a los extranjeros inmigrantes un nuevo modo de entender la soberanía en un mundo patriarco colonial en un contexto en el que se preserva en la ultranza la identidad sexual y racial frente al COVID-19 se producen medidas estrictamente disciplinarias como el confinamiento domiciliario de la totalidad de la población la lógica de la frontera arquitectónica y el tratamiento de los casos de infección dentro de enclaves hospitalarios clásicos pero más efectiva ha sido la biovigilancia la detección individual del virus a través de la multiplicación de test de vigilancia digital constante y estricta de los enfermos a través de dispositivos informáticos móviles que permiten trazar los movimientos del cuerpo individual el teléfono celular se ha convertido en un brazalete biométrico que conectado al sistema GPS informa la policía de los movimientos de cualquier cuerpo sospechoso para el ojo digital del estado ciberautoritario somos ciberusuarios sometidos a la transparencia digital y la gestión de big data en tiempo real lo más preocupante es la tolerancia a su ciudadana frente a este control estatal y corporativo emerge entonces dice preciado una nueva subjetividad como forma de administración de la vida y de la muerte una nueva utopía de la comunidad inmune y una nueva forma de control del cuerpo el sujeto del tecno patriarcado neoliberal que la COVID-19 fabrica no tiene piel es intocable no tiene manos no intercambia bienes físicos ni toca monedas paga con tarjeta de crédito no tiene labios no tiene lengua no habla en directo deja un mensaje de voz no se reúne no se colectiviza es radicalmente individuo no tiene rostro tiene máscara su cuerpo orgánico se oculta para poder existir tras una serie indefinida de mediaciones semiotécnicas una serie de prótesis cibernéticas que le sirven de máscara la máscara de la dirección de correo electrónico la máscara de la cuenta facebook la máscara de instagram no es un agente físico sino un consumidor digital un teleproductor es un código un pixel una cuenta bancaria una puerta con un número un domicilio al que RAPI puede enviar sus pedidos en este escenario se vuelve urgente inventar estrategias de emancipación cognitiva y de resistencia y poner en marcha procesos antagonistas una nueva comprensión de la comunidad con todos los seres vivos un nuevo equilibrio con la vida del planeta la curación no puede ser un simple gesto inmunológico negativo de retirada de lo social de cierre de la comunidad la curación y el cuidado solo pueden surgir de un proceso de transformación política sanarnos a nosotros mismos como sociedad significaría inventar una comunidad más allá de las políticas de identidad con las que hasta ahora hemos producido la soberanía pero también más allá de la reducción de la vida a su biovigilancia cibernética seguir con vida mantenernos vivos como planeta frente al virus pero también frente a lo que pueda suceder significa poner en marcha formas estructurales de cooperación planetaria si queremos resistir a la sumisión debemos mutar pero pasar de una mutación forzada a una mutación deliberada cambiar la relación de nuestros cuerpos con las máquinas de biovigilancia y biocontrol que no son simples dispositivos de comunicación tenemos que aprender colectivamente a alterarlos y a desalinearlos decir no a la descolectivización y al telecontrol el tiempo y la fuerza del encierro son para fortalecer las tradiciones de lucha y resistencia minoritarias que nos han ayudado a sobrevivir hasta aquí última diapositiva y con esto ya cerré mil gracias y seguimos entonces en la conversación pues muchas gracias Germán Germán nos presenta cuatro claves para entender esta relación entre comunicación y control que se unen y se cruzan de alguna manera estas cinco hipótesis que ya Francisco Sierra en esta primera ronda nos había compartido bueno pues ahora vamos a pedirle al profesor Omar Rincón profesor de la Universidad de los Andes que está con nosotros también en esta tarde para que él nos comparta esta primera mirada sobre las realidades de esta comunicación como dispositivo de control Omar buenas tardes nuevamente bienvenido bueno te escuchamos buenas tardes no sé si me ven si me ven o no me ven me ven no me ven si si me ven bueno listo me puse esta máscara simplemente para ver si podía evadir la cibervigilancia y el control del y pues uno cree que ya no saben que estoy aquí me llamo Omar Rincón tengo una máscara y funcionó pero hoy en día eso no funciona así porque ya no importa la máscara que yo me ponga hoy la sangre nuestra es lo digital o sea la sangre que vale no es la mía no es mi cuerpo no no soy yo el que vale lo que vale son los datos que yo ponga en esta maquinita que es el computador que tengo o en este teléfono que tengo acá entonces yo ya no existo son mis datos mi identidad y yo algo por los datos y ahí hay datos buenos yo por ejemplo paro aquí para hacer dos cosas ahí con esta introducción quería hacer la introducción pero antes me devuelvo y saludo a Germán y a Francisco colegas que a los que admiro mucho y que han trabajado temas filosóficamente muy importantes Germán yo lo conocí hablando de Foucault que se puso de moda ahora hace no sé como 30 años y ya estaba hablando de Foucault a Francisco también no es que se hable ahora de la biopolítica y de la economía política cognitiva sino que viene de la economía política cognitiva viene desde mucho rato entonces creo que la cercanía a esos temas es muy 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 interesante segundo quiero saludar a los que nos están viendo los que nos vean y un poquitico decir que pues yo hablo un poco desde el privilegio de tener empleo de tener una casa de estar conectado de que mal que bien la conexión sirva de estar solitario y que creo que el drama humano que está viviendo 60% de la gente que está desempleada sin futuro sin saber para dónde coger y además de todo vigilada es un tema también muy muy interesante de analizar para eso y dos comentarios sobre lo que acaban de decir los colegas de me ponía a pensar acerca de lo que Francisco decía y un poquitico de esta economía política del dato y el símbolo cuando hablaba de la economía política del tiempo que hay un tema adicional al que planteó Francisco que es interesante de comenzar a mirarlo y es que el capitalismo hasta ahora nos ha hablado eternamente y la modernidad del futuro siempre es el futuro y dele con el futuro y casi que eso implica un desprecio por el presente pero creo que lo que nos está pasando también vuelve a poner como la neurosis en el futuro pero como que estamos perdiendo de vista que lo que pronto hay que hacer es expandir el presente que hay que comenzar a pensar menos en el futuro y más en los presentes que tenemos me parece como interesante desde ahí y con lo de Germán me encanta lo que trabaja en la metáfora de ciudadanización y de lo comunitario o lo comunitario porque no solamente no sé si es inmunológico de ahí Germán sino también por ejemplo la metáfora que me parece que está triunfando que me parece espectacular como metáfora higiénica de lavarse las manos o sea nos lavamos las manos no solamente físicamente sino frente a la historia frente al otro frente a la sociedad frente a las responsabilidades frente a todo o sea estamos totalmente vistos desde ahí dicho esto y hablando con lo que Eliana nos introdujo de la serie de televisión claro Blas Mirror habla de la distopía tecnológica o la tecno paranoia si quiere y es verdad la estamos viviendo siempre que presentábamos Blas Mirror decíamos esto no es ficción esto es realidad pero también me parece que con lo que Germán habla sale otra serie de televisión que es muy interesante que es The Wire donde hace tiempos en Estados Unidos en Baltimore hace un experimento en esto es de ficción pero también me parece realidad donde los que no sirven los drogadictos se los anulan en un barrio para que se mueran solos y se auto les venden drogas y todo para que ellos mismos auto elimine mientras la sociedad buena va por otro lado The Wire es otra manera de entender esto también pensaba que los jóvenes dicen que la serie de este tiempo es The Walking Dead que todos parecemos zombies en la calle que todos vamos mirando al otro como con miedo con ese tipo de cosas y yo diría que en el fondo también es Breaking Bad porque Walter White es un tipo que se enfurece con la sociedad y comienza a matar a todo el mundo para hacer su santísima voluntad que es un individualismo paranoico que tenemos el día de hoy dicho esto yo solamente voy a decir tres ideas rapidísimas la primera es que yo creo que el Big Data como lo planteaba Francisco es como yo hace rato escribí un artículo que llamaba es la ideología o es la nueva ideología y es como nuestra sangre digital es el dato hoy lo que lo que valemos y vendemos somos los datos o sea casi que yo diríamos nosotros donamos los datos con una facilidad estamos de acuerdo con donar los datos y los donamos los datos porque pensamos que para conseguir lo damos por una conexión de wifi lo damos para poder leer un periódico lo damos para cualquier cosa para este evento si alguien se inscribió tenía que dar sus datos esta aplicación que estamos manejando damos los datos para eso pero lo que yo decía es que hay datos que uno tendría que poderle decir cuando le preguntan me autoriza el uso de sus datos decir no se los vendo es mi sangre es como quien le vende la sangre yo debería venderte mis datos pero que hay datos buenos y datos malos por ejemplo los datos míos son malísimos yo consumo muy poco ya estoy viejo me va a morir pronto en cambio un dato de un joven de 18 años es una riqueza maravillosa o sea ese dato vale mucho y en eso la metáfora está interesante que se mueran los viejitos porque ese dato no sirve ya no sirve un dato joven si nos arregla para este tipo de cosas y creo que ahí ya está un elemento interesante y la segunda cosa con la ideología del dato es que la ideología consiste un poco en definir en ser poder en definir qué es lo real o sea poder como dice el amigo Pérez Ortín es el poder de definir lo real y los datos definen hoy qué es lo real o sea lo real no es lo que todos creemos sino lo que el dato defina entonces tiene un poder de definición que define el real y al definir el real es su capacidad poderosa que tiene para eso y no solamente para un elemento conservador o para un elemento electoral para eso es como la primera cosa sobre el dato que me pareció interesante lo segundo que me pareció interesante también fue cuando arranca Francisco el nombre de la charla es la comunicación como dispositivo de control y Francisco arranca diciendo la comunicación como dominio y es interesante porque sí ¿verdad? ¿será que es un dispositivo o es un dominio? tenemos el dominio .com el dominio .co el dominio o sea la comunicación como dominante de todas las metáforas sociales es increíble el poder de la comunicación o sea Germán Francisco y yo que trabajamos en comunicación como que estamos en el top porque todo el mundo cree que la comunicación define todo o sea nosotros somos los reyes de todo hay fake news por culpa de nosotros la comunicación hay paranoia porque culpa de la comunicación hay una guerra como la que habla Germán porque la construimos comunicativamente o sea el dominio del mundo no está hecho solamente de datos sino de una estrategia de comunicación o de un diseño comunicativo que no sabemos quién hace pero que aparentemente hace parte de esto y eso hace que por un lado tengamos tres cosas que son espectaculares una lo que yo hablo Germán Francisco que nos va a decir quién es el que tiene el dominio punto co pues Google Facebook Amazon Netflix ellos son los que tienen el negocio de ese dominio segundo los políticos quiénes son los generadores de fake news los políticos o sea de alguna forma estamos culpando a las redes como decía Francisco o a los medios los podemos culpar de hacer los medios de comunicación mal su trabajo pero los centros de contaminación de fake news son los políticos es Mr. Trump Bolsonaro Duque todos estos son sujetos que están preparando arsenales de fake news y que de alguna forma el mal periodismo deja pasar de acuerdo pero que de alguna forma son los políticos los generadores de eso y tercero quiénes son los impactados con esta manipulación si quieres del fake news y del big data y todo tipo de cosas ya hay dividido la sociedad en dos yo creo que la sociedad se divide en las redes digitales entre los jurásicos que soy yo por ejemplo mucha gente que creemos en las fake news y discutimos de las fake news y como dice cualquier joven las fake news hoy su sitio periode es Facebook pero Facebook es el lugar de los tíos de las tías de los papás de Jurassic Park o sea los que estamos aterrados con las fake news somos Jurassic Park y estamos dispuestos a formar ahora queremos meter y en eso Germán ojalá no se pueda hacer eso pero que quieren meter que ahora el profesor también eduque digitalmente o sea eso sería el ignorante educando al otro a niños para defenderse de las fake news los que tenemos que defendernos de las fake news somos nosotros no los jóvenes y ese tipo de cosas entonces de alguna forma creo que también los jurásicos hemos jurásico hablo hippies o enejeros profesores lo más internacional hemos construido un enemigo que nos pare pero porque nos dejamos influir para nosotros y tercer punto es tenemos que estudiar a los nativos digitales y aquí hay un tema súper interesante que arrancó por ahí Francisco pero también le ha tocado a Germán que ha estudiado mucho más eso que yo esto que voy a decir es hipótesis porque Germán se ha estudiado a los jóvenes verdaderamente y es yo creo que a los jóvenes a los nativos digitales a los adolescentes si les gusta estar en las redes si les gusta el mundo digital pero para construir su vida social para construir su estilo de vida para construir su mundo pero no quiere que ahora nosotros nos metamos allá a educarlos o sea eso sí es como que no no se metan acá a educar nosotros nos están diciendo no quiero prender la cámara no quiero participar no quiero hacer un meme no quiero hacer un youtube no quiero hacer eso eso yo lo hago para mi vida de socialización para mis rituales pero no para que la educación entre eso para la educación quiero volver al escenario normal de socialización que es la universidad la escuela o el colegio que como decía el profesor Carlos Vasco en Colombia a todos nos gusta ir al colegio o la universidad lo que no nos gusta es entrar a clase la clase es un peaje para socializar para amar para emborracharse para bailar para perder el tiempo para engañar padres para todo ese tipo de cosas entonces lo que sí hay que pensar es que estos jóvenes que yo llamo los nativos digitales y nosotros no, Jurassic Park ellos son zombies son hijos de Walking Dead van felices detrás de la pantalla diciendo que son muy vivos ellos son muy sabios en cultura digital son muy sabios en festividad en alegrías en muchas cosas son brillantes y además como dice Barico ya no creen en nosotros una de las cosas es que el mediador de hoy que tendríamos que juntar estos dos con los dos discursos de Germán y de Francisco que dice Barico que Google es el mediador hoy es un algoritmo que no sabe nada el oráculo de hoy es Google que no sabe nada su sabiduría depende de los clics individuales es una masa colectiva la que decide que eso es interesante entonces el mediador llamado profesor padre periodista cura ya no tiene ningún significado entonces comprendiendo ese universo creo que a ellos les afecta menos las fake news saben protegerse más son más infieles son más promiscuos son una cantidad de cosas que pueden defenderse y concluyo con una cosa entonces en este escenario que es lo que yo creo que nosotros podemos aportar yo creo que lo que nos toca a nosotros los jurásicos en estos contextos de estos jóvenes nativos digitales y en este momento actual es un poco lo que estamos haciendo en estas conferencias y es aportar nuestro grado de criticidad que tenemos de la modernidad nos queda nosotros creemos que son chéveres yo ve a mí me encanta ser moderno me gusta el pensamiento crítico me gusta los derechos humanos me gusta la democracia me gusta la ciudadanización de la sociedad me gusta la secularización de la sociedad me gusta el pensar diverso creo que eso es nuestra cultura pero tenemos que entrar en diálogo con la otra cultura porque si no estamos construyendo dos mundos uno de Jurassic Park donde tomamos decisiones nosotros y otro de los hombres que van por aparte de nosotros muchas gracias muy bien muchas gracias Omar por tus aportes en esta primera ronda un poco para entender esa realidad parece ir paralelo entre los que somos un poco jurásicos como dices tú y los nativos digitales que es bien cierto lo que dices nos vemos hoy abocados a una realidad y es que estos espacios de socialización y de compartir que son los espacios digitales no son realmente los más deseados por los nativos digitales para los procesos educativos bueno yo quisiera como dar un espacio aquí si hay entre ustedes tres algún tipo de interpelación que se quieran hacer con lo que acaban de compartir si quieren algunos de ustedes preguntarse algo entre ustedes y quiero compartirles que nos puede servir de entrada ya luego a la siguiente ronda algo que nos han puesto dentro de los dentro de los chats donde la gente que nos está acompañando donde estas tenemos en este momento 190 personas que están siguiendo por la plataforma esta este webinar quieren hacer preguntas o quieren dialogar o hacer alguna interpelación a nuestros invitados entonces no sé si inicialmente alguno de ustedes quiera refutar controvertir reafirmar o sumar algo más a lo ya dicho sobre estas realidades o aquí estamos bien está cerrado el micrófono Francisco te toca abrir el micrófono que lo está cerrado me lo deben haber cerrado no retomar un poco la propuesta de Omar que creo que es importante para quienes siempre hemos estado interesados en la comunicación educativa que es el reto del diálogo de saberes porque si hay una nueva subjetividad hay una nueva ciudadanía una nueva sensibilidad una nueva estructura de sentimiento que duda cabe que siempre ha sido una confrontación intergeneracional pero uno de los retos es justamente el diálogo de saberes entre generaciones en el sentido de que hay unas nuevas competencias unas nuevas formas de sentir de pensar y de hacer y que correspondería desde esa tradición ilustrada moderna crítica recoger los elementos valiosos que hay de formas inmanentes de vida cotidiana que tienen las nuevas generaciones y proyectar también un legado que sigue teniendo valor pero que debe ser reformulado en términos de diálogo de saberes en este caso intergeneracionales que duda cabe muy bien si si elian dale hermano con la misma línea que acaba de plantear francisco en relación con lo de omar yo yo preferiría hablar omar más que de nativos digitales de hijos de internet que efectivamente tienen otra sensibilidad y que en este momento probablemente son los mejor dotados para poder proponer alternativas a esa cibervigilancia ya que ellos viven viven mucho tiempo en ese ciberespacio y son capaces de poder tener una mirada distinta a la que hemos tenido quienes jurásicos o no quienes entramos a internet y nos hemos aventurado a explorarlo un poco pero no tenemos la misma sensibilidad y efectivamente en el campo de la comunicación educativa estos hijos de internet son para nosotros en este momento inspiradores y yo diría maestros para poder generar digamos propuestas de resistencia a este dispositivo de control comunicativo bueno pues con estas interpelaciones vamos entrando a la segunda parte de este webinar y creo que el público que nos está escuchando nos está siguiendo pues tiene como esta misma expectativa frente a los retos hay tres preguntas que nos abrirían como el camino a compartir desde sus perspectivas cuáles serían los retos frente a estos impactos sociales que estamos viviendo con el tema de los algoritmos esta resignificación y esta redefinición de lo privado en la que estamos a partir de toda esta cibervigilancia como señalaban Francisco y Germán y Omar cuál es como la posibilidad que tenemos frente a este dominio tanto de los datos como de las fake news entonces voy a leer las tres preguntas que nos dan paso a esto una es pregunta nos pregunta si tenemos realmente cuál es el problema que usen nuestra información o que no tenemos un receptor educado que pueda entender como de alguna manera como consumidor esta producción de la cultura virtual y qué podríamos hacer frente al manejo de estas tendencias si sabemos cómo funciona el Big Data otra persona nos pregunta qué elementos consideran necesario para construir una cultura que permita romper con los colonialismos de la comunicación de los poderosos económico-políticos que permitan una conciencia y sociedad libre y democrática y una tercera pregunta nos dice bueno tenemos claro que los impactos de la desinformación de las fake news que ya se están reportando en todo el mundo incluyen incluyendo que se consideran el peor problema actual de la situación de la cuarentena y el miedo nos están llevando a que los grandes paquetes de televidentes lectores radioescuchas estén buscando en los grandes medios de comunicación una legitimidad de información que ya estaban perdiendo un poco lo que había señalado Francisco Sierra en su intervención con la aparición del internet y las redes sociales se está buscando realmente esa legitimidad están ganando legitimidad esos medios y la última pregunta sería bueno los medios de comunicación de masa siguen teniendo esa legitimidad yo agregaría esto una pregunta que nos hacíamos con otro colega Alejandro Barranquero recién comenzó esta cuarentena y decíamos estamos en un punto de inflexión donde pareciera que estamos destinados a depender de la información oficial y oficialista ¿no? entonces si queremos salir tenemos que esperar a que nos digan los gobiernos qué podemos hacer digamos que nos preguntábamos qué tan riesgoso es para nuestras sociedades nuestros derechos humanos nuestros derechos civiles la dependencia frente a esa información oficial y oficialista bueno entonces vamos a mirar esta segunda ronda con unos ojos un poquito más esperanzadores de frente a esto que podríamos hacer si quieres comenzamos Francisco muy bien muchas gracias bueno hemos empezado hablando de Black Mirror y todo el escenario social que estamos viviendo pareciera propio de una distopía y lo que tenemos que ser conscientes es que el hecho de que estemos aquí dialogando haciendo un ejercicio reflexividad es decir observando y auto-observando lo que estamos viviendo ya es una prueba de que efectivamente en momentos de crisis en tiempos de bifurcación o encrucijada como estos quiere decir que existen alternativas y que podemos en orden práctico formular alternativas y proyectos de transformación de los ecosistemas en una dirección completamente distinta con todas las potencialidades que ofrecen las nuevas tecnologías lo digo por ciertas lecturas que cuando se hace un enfoque crítico se interpelan como si fuese una tecnofobia de algún modo sistemática cualquier innovación tecnológica en modo algunos así ni tecnofilia ni tecnofobia sino analizar los procesos en un contexto amplio y esto implica en primer lugar reformular esta economía de la información que tenemos por una ecología de la comunicación voy a retomar la etimología que hacía Germán del munus de esta lógica del don que debiera prevalecer en los intercambios en la comunalidad que presupone pensar en redes y pensar en tramas de sentido y de construcción de comunicación porque la comunicología es una ciencia de lo común y por tanto sin eloicos como hogar refugio espacio de compartir de construir en común no es pensable la comunicación si esta economía de la información extractivista en el que como decía Omar la materia prima son nuestros datos que generamos continuamente por tanto una primera alternativa es que tenemos que avanzar hacia una economía social de la cultura digital fomentando formas cooperativas participación política activa de la ciudadanía recuperando esa dimensión política de los sujetos esa ciudadanización a la que hacía referencia Germán y empezando por el control democrático de la red en términos de proporcionalidad de fiscalización de protocolos transparentes de supervisar los sistemas de vigilancia de algún modo para garantizar democráticamente un uso digamos socializado de las posibilidades que ofrece la red y la principal amenaza aquí pese a todos los discursos que son muy habituales no son los gobiernos y los estados son las grandes corporaciones que tienen esos datos por tanto tenemos que evolucionar de un sistema o red corporativa a un concepto de red más social en el que de algún modo respetemos al menos un programa mínimo de trabajo como se hizo en Brasil con el marco civil de internet durante el gobierno de la presidenta Lina Roche buscar un sistema de redes digitales abierto a la libertad de expresión no como ha sucedido en el caso de Brasil de Bolivia o algunos otros de censura permanente o en el caso de España con la ley Mordaza en la que se censuran páginas web y no se respetan los derechos humanos en segundo lugar es muy importante un gobierno multilateral abierto y democrático internet como los gafan está en Estados Unidos y esto no garantiza un uso de internet como se está planteando como patrimonio común de la humanidad y por tanto de una red construida entre todos y gobernado democráticamente de manera multilateral a través de la UNESCO de organizaciones democráticas no digo la OIT porque como todos saben está totalmente dominado por asesores y por los intereses de Estados Unidos junto a las grandes corporaciones de telecomunicaciones buscar el principio de acceso universal de inclusión de esos sectores que citando a Paul Preciado Germán pues están condenados en esta agorafobia que se está desarrollando y de agorafobia combinada de espacios públicos cercados y también de exclusión de amplios sectores de producción porque en realidad como hemos visto en Estados Unidos con la ruptura del principio de neutralidad en internet volvemos a una democracia censitaria esa democracia de que solo los ciudadanos que tributan que tienen por tanto capital económico pueden hacer uso de los canales públicos de difusión de noticias de información y de contenidos y aquellos que no tengan recursos suficientes están condenados a no poder ejercer la libertad de información y necesitamos también políticas públicas activas para impulsar la diversidad cultural que cada vez está siendo más amenazada en definitiva hay alternativas de prácticas yo hablaría de cinco alternativas muy concretas la primera necesitamos políticas activas de comunicación quien dice que no se pueden regular los bulos no es verdad se pueden regular y evitar los bulos y la falsa información que circulan en las redes y esto no pasa por tener una fe inquebrantable de las autoridades públicas en esto estaría de acuerdo con Omar los principales generadores de información falsa no son tanto los periodistas y medios de comunicación como las llamadas fuentes oficiales y no hablo del ejecutivo de un gobierno como el de Trump en general poderes económicos o políticos que son los que suministran en el gobierno o en la oposición informaciones sesgadas o falsificadas directamente pero hay propuestas por ejemplo Simona Levy y el colectivo Xnet propuso una iniciativa para regular los bulos tanto online como offline y esta polémica como la que hubo en España por una encuesta que hizo el Centro de Investigaciones Sociológicas sobre si no sería recomendable regular situaciones críticas de salud pública como la actual pues hubo una reacción en cadena de los mediadores estaríamos de acuerdo que hay una crisis de la mediación y de los mediadores de los periodistas docentes cualquier tipo de mediador pero necesitamos regular y políticas activas los abusos que se están dando de manera generalizada en la red digital y no me refiero solo a las del código penal que con ello no se resuelve todo porque hay mala praxis tanto de los usuarios como de poderes establecidos y de grupo de presión en segundo lugar yo creo que es importante promover iniciativas sociales insisto sobre todo en las sociales que son más autónomas de verificación en los últimos años en España por ejemplo iniciativas como maldita hemeroteca han sido muy útiles en la fiscalización de falsas noticias de un gobierno por ejemplo o de un partido político o de un grupo empresarial o también de los propios medios de comunicación entonces este tipo de iniciativas como maldita hemeroteca o privadas como neutral permiten contraponer dado que en países como España no tenemos un consejo estatal de fiscalización de medios ni se han desarrollado formas de autocontrol como los defensores de la audiencia de algún modo este tipo de iniciativas que están surgiendo por la proliferación de bulos y desinformación en las redes son iniciativas que pueden contribuir a de algún modo quitar esa información que circula en nuestro ecosistema mediático y a despejar la calidad del sistema mediático que es un debate a tomar en cuenta la calidad informativa y la calidad del propio sistema en términos democráticos la tercera para los que siempre hemos defendido la comunicación educativa creo que tenemos que hacer más pedagogía de la comunicación para formar a los ciudadanos en el nuevo ecosistema digital desarrollar nuevas competencias mediáticas ya no como receptores que fue el debate que tuvimos desde los años 70 80 hasta nuestro día sino como actores y productores porque están generando contenidos de manera sistemática que afectan a su propia realidad no sólo al aceptar utilizar aplicaciones app sino en el propio intercambio de contenidos en las redes sociales esa pedagogía de la comunicación creo que prioritariamente debe centrarse en la digamos dimensión política en cómo ejercer la ciudadanía a través de estos canales nuevos de comunicación en cuanto al lugar creo que hay que regular de manera distinta las leyes que hay de transparencia en países como España creo también recordar que en Colombia son leyes que llegaron muy tarde y que están pensando más en un moderno clásico de principios del siglo XX más que de la era digital en el siglo XXI dado que hay política de activismo es decir hay movimientos sociales que ya están trabajando cómo verificar qué uso inapropiado están haciendo nuestros datos son movimientos de activismo pienso en Estefania Milán Emiliano Treré otros colegas que están trabajando en esa línea debemos desarrollarla y exigir a los poderes públicos una regulación distinta en términos de transparencia empezando por nuestros propios datos pero también del manejo de la información de dominio público que está siendo transferida sistemáticamente del Estado a manos privadas para un uso precisamente irregular frente a nuestra vida cotidiana y a nuestra autonomía como sujetos de derechos y por último como señalaba creo que no podemos hablar de un sistema transparente si no afrontamos la caja negra del poder y control de la tecnología de la economía política de la comunicación dominante no sólo en la gobernanza de Internet como señalaba citando el marco civil de Brasil sino en términos de soberanía tecnológica el incremento exponencial de uso de herramientas como esta de Microsoft de Zoom de otras herramientas como Blackboard de código privado pues se ha traducido en una mayor dependencia tecnológica una de las preguntas apuntaba a cómo decolonizar la tecnología empezando por reconocer que es una construcción cultural y continuando por señalar que tenemos condiciones a nivel local para generar nuestro software y nuestras tecnologías propias o intermedias o apropiadas como hace tiempo se debatió en la UNESCO y si no hay soberanía tecnológica no podemos hablar de democracia y de autonomía sino todo lo contrario este debate se ha planteado en parte en Europa frente a Google fundamentalmente y Facebook han puesto sanciones por la situación de virtual monopolio pero Europa sigue siendo totalmente dependiente de las tecnologías estadounidenses y el debate sobre Huawei con la pugna que ha mantenido y guerra comercial la encubierta de Estados Unidos de Casa Blanca con Pekín respecto al 5G creo que va a ser definitivo la cuestión es desde los territorios locales desde nuestro ámbito hay experiencias interesantes de telefonía y telecomunicaciones comunitaria en Oaxaca con las poblaciones rurales e indígenas ¿cómo construimos esa soberanía? sin ella es difícil hablar de ciudadanía es impensable proyectar una democracia equilibrada y proporcionada en un escenario que cada vez está más en manos de 5 o 6 grandes compañías ha habido recientemente un nuevo proceso de fusión y en ellas toda Europa como América Latina África y Asia pues estamos en situación a excepción quizá de China de completa dependencia y de una situación de virtual neocolonialismo más intensivo y si cabe mucho más concentrado como se ha visto en los golpes mediáticos recientes creo que con esas 5 propuestas podríamos adelantar de algún modo alternativas democráticas que las hay esta idea de que no se puede regular internet es una falsa idea un principio asumido incluso desde grupos autonomistas o anarquistas lo que algunos denominamos anarquismo pop porque todo se puede regular la cuestión es cómo se regula y qué grado de autonomía y participación tiene la ciudadanía la sociedad civil para apropiarse de esas herramientas pero cuando no hay regulación impera siempre la ley del más fuerte que en este caso son los gafan y los intereses asociados con el capital financiero de estos grandes grupos en este escenario que hemos dibujado estas alternativas creo que pueden ser factibles y desde un punto de vista transformador una manera de pensar el futuro y el porvenir de acuerdo al principio esperanza en este caso de una comunicología posible pensada desde el sur y pensada en términos de ciencia de lo común muy bien Francisco muchas gracias antes de darle la palabra a Germán quisiera hacer eco resonancia a un par de cosas que ha dicho Francisco cierran estas propuestas de alternativas democráticas que me parecen claves para responder una de las preguntas que está en nuestro chat y que hace referencia específicamente a eso de qué manera podemos aportar nuestro entorno para evitar que se caiga en la información falsa y creo que Francisco ha hablado un poco de estos ejercicios ciudadanos de construcción de verificación de fake news en Colombia por ejemplo está Colombia Check que hizo un trabajo super interesante de seguir visibilizar fake news durante la campaña electoral y que actualmente también está haciendo un ejercicio muy interesante desde varios grupos de periodistas como Consejo de Redacción y otros grupos de periodistas independientes que ayudan un poco al desarrollo de estos ejercicios y creería yo que también ahí es muy importante nuestro propio ejercicio con nuestras comunidades más cercanas nuestros familiares nuestros amigos a empezar a entender y a aprender a identificar los bulos que es por donde más circulan estas falsas informaciones a través de los grupos de WhatsApp y demás quisiera darle la palabra entonces a Germán para que veamos un poco en su perspectiva cuáles serían como los retos que tenemos frente a estas realidades y cómo podríamos también de alguna manera insertarnos en esta dinámica digital pero también enfrentar esta cibervigilancia de la que nos has hablado y creo que ahí el punto clave que ha puesto también Francisco Sierra sobre el tema de la necesidad de una regulación pero una regulación que permita también una autonomía y una participación amplia de la ciudadanía es clave en este panorama de esperanzador o en este panorama de retos y de alternativas que tenemos Germán que sea la palabra gracias Eliana a ver pues me alegra escuchar en la forma amplia en que lo ha hecho las propuestas retos o respuestas a retos que aparecen en boca de Francisco pero antes de entrar en algo que yo podría añadir a lo que él ha dicho ampliamente porque ya hice uso de la palabra más de los minutos que tenía pues yo diría primero me encantó la máscara de Omar creo que otros han dicho lo mismo no solo por su creatividad sino porque esa es la máscara que yo diría que deberíamos ponernos ahora a diferencia de las otras que nombré anteriormente igualmente creo que valdría la pena empezar diciendo retomando algo que dijo Omar que efectivamente cuando aparecen formas de control como lo decía mi maestro Foucault siempre aparecen formas de resistencia y esto es inevitable y efectivamente digamos ahí es el punto de partida y el elemento central de una propuesta o de un reto que debemos asumir entre las preguntas que llegaron más que preguntas comentarios al chat que Eliana leyó yo diría que la primera me permite hacer una breve reflexión ¿están usando nuestra información o es que no estamos educados para poder crear formas de respuesta o de digamos formas de resistencia frente a esos usos de internet abusivos de control y yo pienso que efectivamente dentro de la forma en que lo planteé a mi parecer la estrategia fundamental en el cambio de época en que nos encontramos es la cibervigilancia comunicativa no cabe duda no me cabe duda que esta es la nueva normalidad y es una normalidad que desafortunadamente estamos aceptando a mi esto de la tolerancia de la gente común que dice me parece muy bien que nos vigilen que bueno que nos estén midiendo la temperatura en todas partes que nos estén fotografiando sin cesar que sigan nuestros pasos permanentemente etcétera parece normal y me preocupa infinitamente esta tolerancia de la gente al uso de nuestra información no sé si esto desaparecerá con una educación porque digamos que es algo que se está haciendo parte de nuestra vida día a día en la medida en que somos usuarios permanentes de todos estos dispositivos y consideramos que la forma de usarlos es esta que está haciendo el estado o que está haciendo los gobiernos autoritarios no todos los estados pero retomando lo de lo de Francisco la comunicación educativa tiene mucho que hacer allí entonces yo diría que efectivamente en el campo de la educación en este momento tenemos una muy buena posibilidad de generar respuestas de generar espacios de construcción de resistencia de diálogo de generación de escenarios de estrategias de emancipación de formas nuevas de producir procesos antagonistas si quisiera ir hasta el nivel radical compreciado diría cerremos internet desconectémonos de facebook de teams pero esta sería una respuesta radical que probablemente no nos permitiría hacer la resistencia de la que estamos hablando en educación que es una resistencia en la cual los actores toman la palabra estaría hablando entonces de informática comunitaria en términos de gurbish por ejemplo estaríamos hablando de otras formas de poder actuar pensar transformar políticamente la realidad en la que estamos sumergidos y de la que no nos damos cuenta incluso en este tiempo en el que la educación nos ha confinado al teletrabajo y efectivamente este confinamiento este encarcelamiento para profesores padres de familia y niños está siendo tan evidente no salta a la vista y no queda en evidencia que salvarnos o salvar nuestras sociedades inventarnos como comunidad y como comunidad que habla que tiene la palabra que elude la biovigilancia cibernética que es capaz de una mutación deliberada elementos que nombre de paso la educación tendría y la comunicación educativa en este momento la capacidad de poder pensar esa relación entre comunicación y educación desde esta cultura del encierro desde esta cultura del confinamiento para poder generar pues tradiciones de elementos de respuesta tomados de la tradición del común que me encanta que haya citado Francisco como parte de su trabajo porque también para nosotros son elementos en este momento de trabajo permanente hablamos en el en el subcampo de comunicación de una comunicación del común y esa comunicación del común pues hoy tenemos toda la posibilidad de poder construirla ¿cómo la vamos a construir? pregunta difícil que no podría responder porque frente al virus pues todas las formas de respuesta en este momento están por hacer en frente a la sumisión mutación y creo que hasta ahí llegaría mi respuesta bueno creo que tu respuesta también de alguna manera responde a alguien que de nuestros participantes que nos ha pedido ideas de cómo resistir a esta ola autoritaria la leo también para si Francisco cierra luego en la siguiente ronda quisiera agregar algo más a estas posibles formas de resistencia específicamente a la ola autoritaria que se ha venido legitimando con la normalización de la vigilancia y cuáles son nuestros espacios de acción y nuestras estrategias para resistir desde qué perspectivas y desde cuáles formas de resistir bueno voy a darle la palabra a Omar y antes de eso Omar aquí hay un comentario que me es un poquito extenso pero quiero leerlo completo dice hace un tiempo leí un ensayo de Omar Rincón cuando gobernar es una emoción televisiva acerca de cómo los políticos a través de los medios de comunicación generan escenarios de satisfacción que hacen que las personas se sientan seguras frente a posibles problemas de la sociedad como por ejemplo un ejemplo de esto es el presidente entonces cada día a las 6 pm sale y se presenta en un espacio que genera bienestar y confianza frente al manejo de la pandemia así que que es más peligroso en una sociedad tener una sociedad que creen sus gobernantes o en los escenarios que crean o personas que constantemente dudan de esos mismos escenarios les restan certeza y por el contrario crean escenarios mucho más duros aunque más cercanos a la realidad y bueno ahí está para darte paso y ahorita le debemos otras preguntas que hay aquí en este chat bueno se oye ¿no? partiendo parto de una cosa que compartimos los tres que la única posibilidad posible es volver a lo comunal como se llame la comunicación del común del territorio desde abajo donde perdamos un poquitico este yo pitalismo que habitamos estamos en un capitalismo del yo donde todo lo estamos viendo y creo que esta cosa nos acendra al yo como una forma de mirarse a eso pero eso de lo comunal se enfrentaría a una cosa que pues lo han dicho también Germán y Francisco y es que la comunicación que sería contraria a esa me gusta ese nombre que le dan comunicación extractivista pero esa comunicación extractivista es la de Google la de Amazon la de Netflix la de Microsoft la de Apple y resulta que nuestros políticos y gobernantes están súper fascinados con eso o sea que ellos ni se preguntan si es un extractivismo ni se preguntan absolutamente nada por eso el presidente de Colombia se hizo invitar a Silvio con Vale y no le dejaron ni tomarse fotos con los de Apple o sea viven fascinados pero esto es de izquierda derecha y centro o sea que hacemos con una cantidad de gente que vive emocionada con conectar a todo el mundo y creen que la conexión desarrolla todo entonces me preocupa que este discurso lo comunal que aunque es resistente como que no tiene oídos en ninguna parte más que entre nosotros entonces no sé si estamos construyendo como un discurso que nos conforma a nosotros pero que no estás logrando tener el impacto en el afuera como que si estuviéramos jugando el partido de fútbol en la cancha que no es como que jugamos al lado de la gran cancha y jugamos y metemos goles y somos sensacionales teóricamente y gol nuestro pero los otros tipos ni se han enterado que nosotros hablamos de eso entonces digamos eso es una duda que tengo ya de geopolítica o de política para eso segunda parte voy a contestar como en bullets las preguntas que hicieron el problema es que nos usen nuestros datos es problema el concepto que cada uno tenga de su derecho a la intimidad yo no me opongo si ustedes creen que sus datos son para todo el mundo pues háganle póngalos en facebook háganlo que se les dé la gana pero si uno considera que su vida íntima y sus datos tienen un valor tendría que establecer estrategias de uno mismo para hackear un poco el sistema voy a decir una cosa de ejemplo súper simple netflix da cinco perfiles si mi perfil lo comparto con 50 personas el algoritmo se enloquece y no sabe qué me gusta a mí en esa medida lo jodo primero que todo economizo porque no pago 50 cuentas sale barato y segundo me recomienda mañana una porno y pasó mañana un ambientalista el otro día una política y está loco entonces de alguna forma aquí tenemos un poder desde cada uno de nuestros datos de cómo hackear el sistema si queremos simplemente entregarlo por un wifi de él o por un wifi pero es un problema de cada cual segundo que el problema son las personas no educadas y ahí yo espero que yo creo que Francisco y Germán están conmigo es que eso es lo que no tenemos que pensar que hay personas no educadas es el mismo cuento yo sí sé defenderme yo soy un genio para pelear contra los datos pero el otro no mi vecino no mi vecino es un cretino tarado mental que a duras penas se defiende oiga comencemos a pensar mejor del vecino y comencemos a pensar más mal de mí mismo me parece a mí que eso es un segundo elemento tercero conciencia de colonial yo creo que lo del el colonialismo creo que Francisco no desarrolló hoy ni Germán que les he escuchado conferencias es que el colonialismo no es un problema de terminología es que estamos cognitiva narrativa y estéticamente conquistados no es tan fácil pedirle ahora a la gente que renuncie a ciertas modernidades que nos parecen interesantes entonces la lucha de conciencia de colonial es lo comunal pero tenemos que luchar contra toda una propuesta de felicidad del yo capitalista entonces no es tan fácil como oh vamos a volvernos comunales porque no hay posibilidad por eso y la cuarta pregunta queda con respecto a los medios si los medios se volvieron importantes porque la gente va a los medios y va a los medios porque cree que es una información más legitimada porque hay periodistas que la controlan que la determinan o la deciden y le está yendo muy bien a los medios la gente volvió a los medios con esta cosa del confinamiento pero creo que eso fue como un efecto de demostración fuimos a los medios y vimos que estaban desnudos no tienen nada que decir estamos yendo porque estamos en la casa pero una vez pase este fenómeno ya nunca volveremos por allá volvimos a ver si tenían algo y no tienen nada entonces de alguna forma es como ese elemento y la última pregunta la de Duque es que yo no creo lo de Duque hay que mirarlo allá sale una encuesta en doble juego todo el mundo le da importancia al programa de televisión que tiene Duque cuánta gente lo ve cuántos de los que están aquí lo han visto nadie o sea el rating es bajísimo pero todo el mundo habla del programa de Duque entonces de alguna forma también se encuentra como es que creamos fenómenos interpretativos porque el programa de Duque se resume en el noticiero Caracol RCN y CMI en un minuto todo lo que dice en una hora cabe en menos de un minuto y eso que todos los días cambia de eso el hecho que a él le vaya bien en imagen es por una cosa natural como lo planteó Germán si nos ponen que estamos en una guerra que esto es una lucha patriótica que debemos ponernos la camiseta de la selección Colombia y no la de los líderes sociales que debemos salir a luchar con eso pues todos queremos que le vaya bien o sea en este momento me preguntan a mí yo quiero que le vaya bien a Duque o sea que tome las mejores medidas porque necesito que salgamos de esto para que se acabe la disculpa de esto pero estamos en unos medios que son excesivamente homogéneos cuando esto se diluye un poquito que ya está diluyendo en el interés de la gente no van a encontrar diversidad para eso y mi última discusión y ahí es una que tengo con que yo creo que estamos de acuerdo pero es la administración en la que no estamos de acuerdo de pronto yo sí creo que hay que yo no creo en alfabetización y yo de la gente yo no creo yo yo creo que por ejemplo intentamos formar públicos para el cine y no pudimos formar públicos críticos intentamos formar público crítico para la televisión y no pudimos formar crítico para la televisión me parece que ese hecho de creer que yo puedo educar a alguien en cómo se usan las redes digitales se defiende uno frente a eso me parece que no creo más en la segunda opción que menciono un poco yo casi que estoy de acuerdo que ellos están por ahí es hoy no es formar es que se vuelvan productores es que comiencen a luchar que el tiempo que gastan consumiendo lo gasten produciendo que comiencen a hacer y que haciendo se vuelvan críticos frente a lo que a lo que consumen pero es del hacer y no el formar en ese tipo de cosas y la última para 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 desentir también eso yo con esas vainas de los check-in no estoy de acuerdo para nada a mí esa vaina de gastarse un pocotón de plata chequeando datos la guerra es en vivo y en directo y si es que hay guerra mediática si yo a una persona le demuestro el día siguiente 24 horas más tarde que ayer mintieron solamente los que ya no hemos creído nos enteramos pero la demás gente pasó derecho si yo quiero hacer check-in tengo que hacer Colombia check en vivo y en directo no puede ser porque el tiempo es de actualidad y a mí me parece que yo porque ya sé al otro día voy a comprobar que yo sabía que eso era mentira pero el el tweet salió perfecto pongo un ejemplo reglemental el presidente Trump dice vamos ganando la guerra estoy haciendo un gran gobierno contra el virus todos los análisis dicen que no pero el New York Times pone en el título eso en las redes sociales se va el título que dijo Trump cuando un ciudadano lo recibe dice el New York Times dice que Trump dijo que tal cosa perfecto yo no tendría que titular así tendría que titular miente otra vez Trump no tengo por qué dar la visibilidad a su mentira en el titular entonces yo creo que si hay prácticas periodísticas que pueden cambiar que si hay forma de eso pero que el check-in es un poco tarde y por último termino que todo conjunta lo primero que dijeron los compañeros Germán y Francisco es lo comunal pero como una resistencia activista desde el territorio o sea que es resistiendo activista comunicativamente desde el territorio que creo que es lo que hay que mirar y en eso han trabajado y creo que por ejemplo digo Germán ha trabajado mucho con el conocimiento de los sabedores ancestrales desde abajo con la gente y como las comunidades ancestrales son capaces de resistir por ejemplo una resistencia tan boba que mucha gente se burla como no llamar nunca el nombre del virus para no atraerlo como decir que se llama el bicho o la cosa eso me parece interesante las comunidades ancestrales tienen más conciencia lingüística que nosotros nombrar es hacer que exista eso lo dijo Biggen y saben que nombrando las cosas se atraen y existen y por qué no somos capaces de asumir eso yo desde que leí eso no vuelvo a decir el nombre de esa cosa digo la cosa ellos dicen el bicho está bien eso es resistencia resistencia desde el nombrar entonces digo que si hay prácticas pero tenemos que volver a dejar el yo diluir bien